No es casualidad que cuando se menciona el nombre Castro Carazo, las personas exclamen. Mi abuelo estudió allí teneduría de libros. Mi mamá se graduó allí en inglés y mecanografía. Mi hija tiene una licenciatura en administración de empresas de esa prestigiosa institución. En estos 85 años, más de 100.000 personas se han educado en una de las siete sedes de la institución educativa que reconocemos como Castro Carazo. Hace 85 años, cuando en el país no había oportunidades de educación superior, Miguel Ángel Castro Carazo fundó una escuela comercial que abrió el horizonte para toda una generación de costalicenses con deseos de continuar su educación secundaria. En estos 85 años se han ofrecido programas educativos comerciales, técnicos y académicos, contribuyendo así con el anhelo costalicense de ser el país de la educación. En el transcurrir de estos años, hemos superado adversidades y cosechado éxitos. Esto gracias a la comunidad Castro Carazo, que incluye docentes, estudiantes, administrativos y familiares. 85 años desde su fundación, somos una institución educativa inclusiva, respetuosa de los derechos de todas las personas, sin ningún distinto. Y estas raíces que se nutren de una historia de 85 años, nos permiten soñar un futuro más próspero y equitativo, con base en un respeto por las personas, la cultura y el ambiente. Hoy celebramos 85 años de este legado, y podríamos decir muchas cosas, pero la más importante es gracias. Reconocemos a todas las personas que han contribuido a ser la universidad que somos hoy. Gracias. 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 Gracias Don Miguel Ángel, por inspirarnos a construir un país de personas educadas. Gracias Costa Rica, por permitirnos ser parte de la historia. Es un orgullo ser parte de la Universidad Castro Carazo. Gracias. 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 Gracias.